A ver, rogamos al público presente y a compañeros a enseñar la procesión, como es el costumbre de la Santa Tierra. Saludamos al señor Silvio Cruzumán, también está presente por la familia Charmanina, con el señor Sebastián, San Sebastián. Bienvenidos a un Perú, Silvio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Gracias! 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 Vamos, hermanos, 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 recordar el momento de mí. Vamos, hermanos, hermanos. Vamos, 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 hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Pastores y venidas de Quilicuaca! ¡Pastores y venidas de Quilicuaca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doores! ¡Madre! ¡Se está llevando angustiando! ¡Habétan que el daño cómer pues no le viene a dónde! ¡Santera! ¡Viva mamá. ¡Gracias!